Hola amigos, hoy probamos la Triune Street Twin, el escalón de acceso a la nueva generación de las legendarias Bonneville de la firma británica. Una moto totalmente nueva que conserva una estética clásica pero con el comportamiento de una moto moderna que incorpora los mejores componentes y acabados. La posición de conducción es ahora más adelantada para una mayor sensación de control sobre la moto. Cuenta con un renovado chasis que la hace ligera y rápida en reacciones. Con su nuevo propulsor, un bicilíndrico en paralelo de 900 centímetros cúbicos de refrigeración líquida, Triune ha dado prioridad al par motor, que ofrece un 18% más en la parte baja del cuentavueltas, penalizando en potencia con 15 caballos menos que en el modelo anterior. Empuja con mayor contundencia a bajo y medio régimen, estirando menos en su parte alta. El consumo se ha reducido un 36% respecto a la generación anterior. El sonido también ha mejorado, ahora es más grave, más bicilíndrico y cuenta con un embrague con antirrebote, muy suave, así como su cambio preciso de 5 velocidades. Equipa de serie elementos como el acelerador electrónico, control de tracción desconectable, ABS, inmovilizador, faro trasero de LED, toma USB o pantalla LCD. La parte ciclo es sencilla pero eficaz, con un buen comportamiento de las suspensiones así como de sus frenos, siempre que la llevemos al ritmo para lo que está diseñada esta moto. Triune ha conseguido con esta Strip Twin una moto muy fácil y sencilla, atractiva estéticamente, con un motor eficiente y con un comportamiento intachable, sin por ello tener que renunciar a toda su personalidad boneville. Si quieres saber más sobre este o cualquier otro modelo, no dejes de visitarnos en nuestra web soymotero.net. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! T Kiitos! Gracias por ver el video.